Para dar informe y dar a conocer lo que es el proyecto que gracias a Dios es una bendición y consolidamos con la comunidad lo que es el proyecto, ya pues organizando por sectores la comunidad para cuando ya se llegue el proyecto, ya tener organizada la comunidad y así pues echarle mano al proyecto. ¿Cómo lo tienen organizado el proyecto? Eh, organizamos por sectores, la comunidad la tenemos dividida por ocho sectores, verdad, y en cada sector hay un líder. Ese líder se va a encargar en el momento que el patronato lo indique, verdad, en mover la gente de su sector y así pues ponerse, comenzar a trabajar, verdad, en lo que es el proyecto de pavimentación. ¿Y qué, cómo está la población? Pues la población está muy animada, está muy ansiosa, verdad, porque es un proyecto que estamos esperando desde mucho tiempo. Hoy damos gracias a Dios, verdad, a todas las gestiones de la comunidad, al alcalde por su apoyo, porque pues debido a una huelga que tuvimos, verdad, una toma que tuvimos en la, en la borda, pues vino a resultar nuestro proyecto de pavimentación. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste de, de, eh, pavimentar la calle principal de nuestra comunidad, verdad, según el convenio y el acta firmada por, por las cuatro comunidades, incluyendo la de nosotros, el alcalde y otros personajes que vinieron, eh, ese día de, de, de la firma del acta de, de compromiso.